Bueno, pues Shalom y bienvenidos a todos a la raza Nusotel Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Huda. Bienvenidos a nuestros canales en YouTube, LJ Society Issachar, LJ Society Español. Ahora, la fecha para hoy es el primer día de la semana en el Amharico, decimos Ehud. Es domingo, mayo 7 de 2017, son las 12 con un minuto pm. Ahora, vamos a continuar con el estudio este en relación al eunuco etíope, en particular Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Estaremos repasando las referencias que encontramos en el Old Schofield Study Bible y pues continuamos. Ahora, íbamos a hacer mencionar del, quizás sería apropiado hacer mención del bautismo, Bueno, siendo que hay una nota aquí que está un poco, que es un poco buena y creo nos ayudará, supongo yo nos ayudará a entender un poco más estas dos venidas. Entonces, vemos aquí, buscó la escritura, a ver, donde dice 27 es cuando dice, él testifica, así es de que quizás sea la que, una que sigue después de esa, no digo 37 era, me equivoqué. Así es que, así es de que, es el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Veamos aquí, la palabra es, la palabra es, He baptized, así es que es el G907, aquí encontramos la palabra en el griego, baptizo. Así es que, así es que, así es que, oprimimos, para dirigirnos al baptizo, dice, el, como se diría, el, el, echar repetidamente, de hecho, vamos a tomar un segundo para, para, para buscar esa palabra, porque la verdad que, que no, a ver, te, inmersión, la inmersión, repitida, que más dice aquí, veamos, El, ehhh, el, limpiar por forma de, inmersión, el, limpiar con agua, el, lavarse uno mismo, el, bañarse. Ahora, creo que esta es la nota que estará, sería bueno leer, dice, el batismo en el agua, así como el de Juan, es distinguido del bautismo del Espíritu Santo. Ellos quienes reciben el bautismo después, es decir, del Espíritu Santo, como quiera que sea o de todas maneras, también pueden ser bautizados por agua. Continúa diciendo, El de Juan era del arrepentimiento, así como también era el del batismo cristiano, pero el de Juan señalaba hacia delante, hacia el frente, a Jesús. Entonces se convertía en, o sea, de ningún efecto cuando él vino. Dice, El batismo cristiano seguía fe en el Señor Jesús, era asociado con su nombre, lo cual era invocado por la persona bautizada y significaba la remisión, o el lavarse de los pecados. A veces precedía, a veces seguía, el recibir del Espíritu. Hechos de los apóstoles, dice, a ver, ¿qué más? Bueno, nos dice que no nos confundamos con otra palabra, pero bueno, esto es importante porque, en otras palabras, algunos habían recibido el bautismo de Juan con agua y luego del Espíritu. Y en algunas otras ocasiones habían recibido el bautismo, pero es interesante porque ambos se necesitan, como podemos ver, para que el cuerpo esté convencido de la verdad y pues para que también el alma reciba el espíritu en ese otro bautismo. Bueno, muy interesante. A mí sí me hizo de mucho uso el repasar eso, porque entonces confirma muchas cosas. Ahora, habiendo dicho eso, podemos entonces continuar con la presentación. Vamos aquí. Empecemos con el versículo, vamos a decir el versículo en el cual estamos y luego vamos a repasar las referencias. Hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículo 27. Y quizás lo debemos leer, dice, Entonces él se levantó y fue, y aquí un itíope, único gobernador de Cándese, reina de los itíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿qué referencias acompaña en esto? A ver, la primera es el Salmo 68, versículo 31. Príncipes o sacerdotes saldrán de Egipto, y Etiopía apresurará sus manos a Jehová. La segunda referencia es, bueno, vamos a adelantarnos mejor a la tercera referencia, la cual se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 28. Y dice de esta manera, veamos, dice, Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Interesante que diga salud, porque quizás en el inglés diga salvación. Y es muy importante notar que causa problemas que se ha traducido de esa forma, dice, dice, salvation, salud, en el inglés dice salvación. Y esto causa problemas porque pues, por muchas razones. Bueno, ahorita no es necesario repasarlo, pero pues si hacemos la conexión con Aharremot, de nuevo, en que la lectura para Aharremot del Nuevo Testamento se encuentra en la epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, empieza del versículo 11 al 28, pero nos enfocamos en el versículo 28, que dice, Y así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud, para la salvación. Ahora, regresemos a Hechos de los Apóstoles. A ver, otra de las referencias que nos presenta el Old Schofield Study Bible nos dirige al salmo 72. Y esto es muy importante porque el salmo 72 es para el rey y para su hijo. Dice, y tu justicia al hijo del rey. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y juzgará a tu pueblo con justicia. Ahora, el versículo que nos da de referencia es el que dice, Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Etiopía, Befitum y Esegdalu, como decía, Platochum aferyelsalu. Entonces, la razón que es muy importante es porque En inglés, miren, aquí dice, Y delante de él se postrarán los etíopes. Ahora, si vemos las escrituras en inglés, vamos a ver que no es lo mismo. Vamos a ver que dice, Ellos quienes habitan en el desierto. Aunque nosotros lo borramos y escribimos Etiopía. Dice, ellos quienes habitan en el desierto. Ahora, esto es importante porque el Amhárico también concuerda con el español. Y pues sabemos que Etiopía va allí. Más que eso que dice el desierto no es tan mala cosa porque nos da como evidencia para sostener los clamos de que el desierto incluso es referencia a Etiopía, pero referencia secreta o en clave. Aunque quizás los malhechores quizás intentaban ocultar la verdad, pero incluso nos dirige a conexión con Etiopía. Y de hecho, vamos a utilizar el Salmo 74, creo que es. O estoy equivocado. 73, 72, 74 Tú magullaste las cabezas del leviatán, distelo por comida al pueblo de los desiertos. Es el Salmo 74, versículo 14. La razón que es importante eso es porque en el Amhárico dice Etiopes. Y de hecho voy a tomar un segundo para buscarlo. Así es de que imprimimos aquí Haile Selassie Amharic Bible. Y aquí tenemos. Vamos hacia los Salmos. ¿Dónde están? 74 ¿Cuál versículo era? Era el versículo 14 El 14 El 14 El mismo dice aquí Antem yezendaw Yezendaw Rasoch Keteket Le Itiopia Le Itiopia Y pues Seochem Megbachem Setehachem Ahora, es importante como decíamos porque pues Vemos que incluso cuando dicen el desierto Salmo 72, versículo 9 En inglés Dice aquellos quienes habitan en el desierto Salmo 74, versículo 14 Dice Ellos les entregará la cabeza de Leviaten Y todo eso A aquellos quienes Aquellos del desierto Pero vemos que Aunque en el español No lo apoya El Amharico Vemos que en el Amharico Dice Etiopia Y entonces vemos pues como Hay relación con Casa Con el Único Etiope La reina de Etiopia Estamos solamente trayendo al frente conexiones que son Muy importantes Y ahora Para agregar a eso Recordamos que todos estos estudios En relación al Único Etiope Son en relación a Harimot Después que murieron Como Era Bejala Kemotu Bejala Después que murieron Son en referencias al hecho que Azazel O sea Uno de los cabrios Que era Sobre el cual Sobre el cual Se ponían todos los pecados Del pueblo de Israel Era Llevado Hacia afuera del real O del campo Y Y pues Dirigido Por mano de Una persona destinada Al lugar de desierto Y Hecho suelto Libre Hecho libre Entonces pues Todo esto es en relación a El espíritu El ángel Del señor Que le dice a Felipe Que vaya hacia el sur Hacia el mediodía Que es desierto Lugar que sea Que es por camino de casa Y aquí Un Eunuco Etiope Ahora La última referencia Para ese versículo Sería en el En el libro de El profeta Jeremías Y esto en sí Es otra historia La cual iba a tomar Pues Es bastante Para Para acumular O para Cumplir Porque es una historia De un Eunuco Etiope Y a ver Versículo 7 38 Dice Libro del profeta Jeremías Capítulo 38 Versículo 7 Y oyendo Ebetmelec Hombre Etiope Único que estaba En casa del rey Que habían puesto A Jeremías En la Masmorra Y estando sentado El rey A la puerta De Benjamín Ebetmelec Salió de la casa Del rey Y habló al rey Diciendo Mi señor El rey Mal hicieron Estos varones En todo lo que Han hecho Con Jeremías Profeta Al cual hicieron Echar En la Masmorra Porque allí Se morirá De hambre Pues no hay Más pan En la ciudad Entonces Mandó el rey Al mismo Ebetmelec Etiope Diciendo Toma En tu poder Treinta Hombres De aquí Y a sacar A Jeremías Profeta De la Masmorra Antes Que muera Y tomó Ebetmelec En su poder Hombres Y entró A la casa Del rey Al lugar Debajo De la Tesorería Interesante Otra vez Encontramos La palabra Tesorería Y tomó De allí Trapos Viejos Traídos Viejos Traídos Viejos Y Andrajosos Y echolos A Jeremías Con sogas En la Masmorra Y dijo Ebetmelec Etiope A Jeremías Pon ahora Esos trapos Viejos Traídos Y rotos Bajo Los Sobacos De tus Brazos Debajo De las Sogas Y lo hizo Así Jeremías De este Modo Sacaron A Jeremías Con sogas Y subieron De la Masmorra Y quedó Jeremías En el Patio De la Cárcel Después Envió El Rey Selecayas Y hizo Traer Así A Jeremías Profeta A la Tercera Entrada Que estaba Que estaba En la Casa De Jehová Y dijo El Rey A Jeremías Pregúntote Una palabra No me Encubras Ninguna Cosa Entonces Leímos Eso Pues Un poco Rápido Solamente Introducimos Pues Escritura En relación A Como se dice A la Referencia Entonces Creo Creo que Hay un poco Más Adelante Escrito En relación A Ebet Melech Y Dice aquí Es el capítulo 39 Versículo 14 No Versículo 15 Y habló Y había sido Palabra de Jehová A Jeremías Estando preso En el patio De la cárcel Diciendo Ve Y habla Ebet Melech Y Tíope Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel He aquí Traigo yo Mis palabras Sobre esta ciudad Para mal Y no para bien Y vendrán A ser En aquel día A presencia Tuya Más en aquel día Yo te libraré Dice Jehová Y no serás entregado En mano de aquellos De quienes tú temes Porque ciertamente Te libraré Y no caerás A cuchillo Sino que tú Sino que tu vida Te será Por despojo Porque tuviste Confianza En mí Dice Jehová Con esto vamos a pausar Porque tenemos Muchas referencias más Y pues Ahorita Tenemos un asunto Pendiente Así es que Damos gracias a todos Shalom Ahorita